Chaua, chaua Chaua, chaua Chau, chaua Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Una botella de champaña Que me quiero emborrachar Tengo un dolor en mi alma Con esto no puedo más Sentado aquí Me aferro al licor Y al pensamiento Que me mata Recordarla Quiero olvidarla de mi mente Y no he podido Hoy será el día Te lo juro que lo olvido Hoy será el día Y te lo juro que lo olvido Díselo Díselo Con el alma Con el corazón Te lo juro que lo esperas Adoro Díselo No seré más expreso de sus besos Ni mucho menos de su religión Ya de chiquete para su regreso Por su arrogancia la dejo el avión No seré más expreso de sus besos Ni mucho menos de su religión Soy el Soy el Soy el Soy el Soy el Dígale que ya no vuelva Oye Con el alma Canta Dígale que ya no vuelva Que mi corazón Que mi corazón no espera en estos cuentos Soy el Soy el Ya de chiquete para su regreso Por su arrogancia la dejo el avión No seré más expreso de sus besos Ni mucho menos de su religión Ya de chiquete para su regreso Por su arrogancia la dejo el avión No seré más expreso de sus besos Ni mucho menos de su religión Oye Oye Dani Mi hermanito Lo quiero mucho Lo quiero mucho Poyito Soy Ya no hay chiquete para su regreso Ya me cansé de eso Con ella no quiero nada Ya le corté la sala No hay chiquete para su regreso Ya me cansé de eso Con ella no quiero nada Ya me corté la sala No hay chiquete para su regreso Ya no hay chiquete para su regreso Ya me cansé de eso Con ella no quiero nada Ya le corté la sala No hay chiquete para su regreso No hay chiquete para su regreso Ya me cansé de eso No hay chiquete para su regreso Con ella no quiero nada Ya le corté la sala Ca ya no hay chiquete para su regreso Gracias por ver el video.